Amanece en Ciudad Juárez en el primer día sin el título 42 y todavía hay cientos de migrantes enfilados en frente de la puerta 42 en este muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Ellos tienen esta incertidumbre porque no saben realmente qué les espera una vez que crucen. Esto fue lo que me compartió uno de los migrantes quien es parte de esta fila. Eso es lo que estoy esperando, por eso voy a seguir haciendo la cola, a ver qué nos pueden decir, después que crucemos. Pero si llegan a colocar el artículo 8 creo que ya tocaría deportación a país de origen, ¿no? Estoy pensando también. Oye, ¿y entonces qué sabes esto de lo del artículo 8? No sé mucho en realidad. Solamente lo que han dicho. El Paso, Texas, en donde algunos están siendo deportados en camiones y otros migrantes que han cruzado han sido enviados a centros de detención en diferentes partes de Estados Unidos. Y así continúa esta fila y se espera que sean procesados en las siguientes horas los últimos migrantes que quedan en este lado de Ciudad Juárez con frontera en El Paso, Texas. Nicole, es la situación que vemos en este escenario de Ciudad Juárez. Gracias. 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 Gracias.